Hola a todos, a todas las personas que estáis en Canarias formando parte de este gran evento de naturopatía. Soy Rocío Gil, soy la directora del Centro Sol Natura, centro de naturopatía en Madrid, en el que somos naturópatas colegiados en Fenaco y también, además, tengo médicos que están ejerciendo la naturopatía. Este vídeo es para agradecer a la Junta Coordinadora de este evento por haberme concedido este premio. La verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer a un colectivo como es Fenaco, un colectivo que además está consiguiendo grandes cosas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo, como representante de Fenaco en Madrid y también como representante de mi centro de naturopatía, estamos trabajando muy concienzudamente y de manera muy dedicada para conseguir que la naturopatía realmente ofrezca el ejemplo máximo de calidad y de saber hacer. Y de ofrecer calidad de vida a las personas, que es lo que realmente hacemos. Entonces, estamos trabajando en ello. Yo, la verdad, que desde aquí quiero mandaros todo mi apoyo y toda mi admiración, también a vosotros por la gran labor que desde ahí estáis haciendo. Y, de verdad, una vez más, mandaros un abrazo muy fuerte y daros las gracias. Un saludo.